Música Y ahí le imputaron cargos Si, le pusieron dos secuestros y uno estorsivo y me metieron 40 años, 6 meses y en el otro 20 y algo y en una casación, bueno, a 7 años es que sale por las noticias ahí me condenan para el 2010 y salen las noticias en el 2011 de que estaban buscando un taxi con los ocupantes y yo sabía donde estaban los ocupantes y al taxi lo encontraron y yo llamé a justiciplas de Medellín de fiscal 45 de justiciplas del bloque metro y a mí le dicen que yo sabía donde estaban los ocupantes me llaman a la deligencia y cuando voy me preguntan que yo como que cuente la historia si yo fui del bloque metro y me pusieron así casi que igual en la cámara así a firmar y yo yo empecé así como le conté la historia de cuando empezamos y cuando yo di eso el fiscal medio que no me recibió la declaración ¿y por qué? yo no sé le contaste de Álvaro Uribe en esa declaración y el fiscal dijo yo no si le conté como se empezó pues en la finca pues porque llegaron las hoteles entonces que los hoteles han llegado fue por lo de la finca Bacharacas porque ellos no son adivinos pues de venir a meterse en una finca porque si no ellos venían cuadrados listo y entonces así empezó entonces pero le dijo no le recibo la declaración y como había conocido a Darío Alcepeda y como había conocido a Darío Alcepeda le mandé un escrito al señor que si me podía dar para una entrevista porque resulta de que como que esa información se la entregaron pues de ese día para acá yo pues la vida totalmente me cambió sí, cuéntame ya, ya, ya es yo leí la declaración a Iván Alcepeda y me mandaron a mi hijo de Júri y Calumnia y de, perdón, no lo escuché me mandó Santiago Uribe y lo prohibí por Júri y Calumnia en el 2011 en el 2012 me sacan a la diligencia acá de conciliación la diligencia me parece que era para el 6 de marzo del 2012 y resulta que ellos no me presentaron y ellos me mataron a mí a Pablo Hernán Sierra me mataron también y me mataron a Iván Cepeda a ellos dos y se me presentaron y a mí no cuando me llevaron a los 15 días para convitar ahí fue donde me hicieron un atentado me tiraron dos muchachos y me puñalé a matar ¿cómo? ¿cómo? ¿a matar cómo? yo estaba yo estaba cenando luego fue como a las 4 de la tarde allá en la cárcel a las 4 y me levanté para irme para la pieza cuando yo vi que había dos muchachos corriendo donde vi siempre me llaman así en el momento el INFE hizo un operativo en otro patio y no había guardia disponible en el momento el patio tiene 7 cámaras y de las 7 cámaras yo vi que sacaron los videos cuando llamaron al Teniente Cano los del Gruis para pedirle los videos como habían sido el Teniente Cano dijo que había apagado las cámaras en el momento en que me tiraron y eso y esa gente allá pues es para que un interno por ejemplo diga que es que voy a apagar a los martianes para que para que para que apaguen las cámaras no lo hacen porque es que allá la mayoría son hoyarcos y ellos cuidan para que no lo saquen de Sipa o Botana porque no descuadran con el hogar a los del Imperio entonces eso fue pues eso fue otra orden porque un interno no paga para que haga eso cuéntame usted de la visita que recibió el 22 de febrero de 2018 venía pues a ¿quién vino? el abogado digo cadena ¿y qué pasó? eso empezó pues como dice como dice el fiscal Jaime es alias alias Karenutria fiscal Jaime que yo supuestamente mandé a llamar a la gente para retratarme yo nunca yo nunca le mandaba a llamar a nadie es decir dijeron que usted había llamado a Diego Karenutria para retratarse según el fiscal Jaime Arias Karenutria el fiscal actual ¿cierto? sí él dice que yo que por eso le da la libertad a Oliver que porque él pide la libertad que porque supuestamente que yo soy un mentiroso que les valioso no 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 no